Mi nombre es Paco Gómez Nadal, soy parte del colectivo Laborágine, también lidero un poquito el proceso de la editorial y en este caso además el libro me toca por todos lados porque me ha correspondido hacer la introducción y porque además una de las coautoras es mi hermana y porque este libro nace en el salón de la casa de mis padres leyendo textos de Amaya Erraiz, o sea que el libro al final me ha atravesado por todos los lados. Voy a contaros un poco, yo voy a hablar un poquito del libro para que ya no tengan que hablar del libro tenemos con nosotros a Amaya aquí presente, la única que ha podido llegar a la presentación Ángeles Cabria está por ahí, no sé muy en dónde porque ahora la tengo perdida Sí, estar estoy Estar está, ella es Ángeles Cabria que debería estar aquí pero en estos tiempos distópicos le ha tocado aislarse un poquito en su casa por suerte, o sea que no saliera que estés bien y Amalia Gómez Nadal que está en Baleares, en San Telmo, que la habéis visto ya también por ahí así que luego le iré dando paso pero os cuento un poquito la filosofía de este libro y por qué lo hemos querido hacer Tiene varias intencionalidades una, este espacio y este colectivo ha reflexionado mucho sobre la colonialidad que tenemos dentro sobre la mirada colonial que tenemos sobre nuestro mundo, sobre lo que nos rodea y por supuesto sobre el fenómeno de las migraciones de los mal llamados refugiados y refugiadas porque no son refugiadas ni refugiadas y por supuesto sobre los mal llamados campos de refugiados y refugiadas Nosotras uno de los placeres más sexuales de este libro es haber podido poner en la portada diario desde el campo de concentración de Kiosk porque hay que nombrar las cosas y hay que nombrarlas con nuestros términos y no con los términos del poder, con los términos de quien quiere que pensemos que realmente hay campamentos de refugiados a gente que no le damos refugio así que es la primera contradicción Segundo, intencionalmente llevamos mucho tiempo trabajando con derechos humanos y nos parecía que hacer un libro con testimonios de víctimas de alguna manera la revictimizaba porque el testimonio de las víctimas en unas condiciones como las que están en un campo de concentración siempre está mediado por muchos elementos por el dolor, por el miedo, por la mochila de vida que llevan por la represión, por el miedo a que haya consecuencias por el miedo a que haya represalias, a que no le den los papeles a mil cosas y segundo, porque al final siempre es un blanco el que pide el testimonio a una persona considerada no blanca por nosotros aunque sea blanca y hay una mediación por lo tanto nos parecía interesante que los testimonios fueran de personas blancas, europeas y en este caso mujeres y nos interesaba obviamente que fueran mujeres con una mirada crítica no nos interesaba cualquier mirada sino una mirada crítica que es el espíritu en el libro podréis leer Isaias Viñolo que es un creador audiovisual andaluz que queremos mucho que estuvo aquí hace un tiempito presentando un performance brutal que se llama Avalancha él contaba que preguntándole a un poeta en Túnez que era para él Europa el poeta le respondió Europa es la luz a su pesar y nos parece que es una buena definición de lo que nos pasa de que queremos ser luz creemos ser luz no lo somos obviamente pero para mucha gente seguimos siendo luz aunque cuando lleguen aquí lo que hagamos sea apagar su vida en la introducción y en la justificación del libro la vorágine plantea o lo planteamos en términos lo que Agamben llamaba la nuda vida lo explico un poquito nosotros creemos que no hay derechos humanos en espacios como el campo de concentración de Kios o como el de la Ampedusa o como los cites en el Estado Español o como en muchas de las cárceles que nos rodean porque lo que hay allí no son vidas son nudas vidas Agamben planteaba que una nuda vida es aquella que no es una vida completa o lo que diría Fanon son subhumanos o no humanos para el resto de la sociedad los derechos humanos realmente solamente operan para nosotras para las personas blancas de Occidente vivimos en sociedades arregladas más o menos por leyes y más o menos por derechos humanos no diré que 100% ni mucho menos pero más o menos para los que están por debajo de la línea de la humanidad los que están en esa zona de subhumanos y humanos lo que rige es la violencia la violencia entre ellos la violencia de nosotros hacia ellos la violencia de ellos hacia nosotros porque no son realmente considerados humanos y creo que los testimonios que recoge este libro de Amaya, de Ángeles y de Amalia dejan clarísimo que para nosotros no son humanos aunque tengamos ONGs humanitarias aunque tengamos supuestos servicios de atención de algo no son humanos son lo que Bauman llamaría seres superfluos seres que sobran y si os dais cuenta en los campos de concentración lo que hacían los nazis en los campos de concentración o el franquismo en los campos de concentración o los conquistadores en los campos de algodón que eran campos de concentración era clasificar las vidas esta vida me es útil por lo tanto le dio un permiso de entrada esta vida no me interesa por lo tanto lo dejo varado lo dejo estancado o esta vida simplemente la elimino porque no me interesa ese es el biopoder yo decido quién vive y quién muere eso es al final lo que tratamos de explicar la introducción con muchos datos hemos querido meter datos porque la Unión Europea tiene una cosa maravillosa y es que como se cree se cree Europa Europa tiene una contradicción que no es Europa pero se cree Europa da mucha información tenemos muchas herramientas para saber cuánta gente muere cuánta gente está estancada cuánta gente no pasa cuánta gente sufre está todo está toda la información otra cosa es que no la utilicemos para que os hagáis una idea habiendo todo lo que quería comentar no sé si os acordáis que en 2016 en 2016 después de bastante ruido con la crisis de los refugiados así llamada la crisis de los refugiados la Unión Europea se comprometió a distribuir entre los diferentes países como si fueran ganado como si fueran una cuota de lechera ¿verdad? a 160.000 personas al final lo que consiguieron pactar entre los diferentes países que aceptaron recibir refugiados porque no todos los países de la Unión Europea lo aceptaron como lo sabéis aceptaron distribuir a 98.000 personas a 31 de diciembre de 2019 solamente se habían distribuido a 34.000 personas de las cientos de miles que llegan no significa que cuando las dejan pasar y las llevan a un país tengan una vida mejor no significa que esté garantizado que tengan un entorno de derechos ni que tengan un posible futuro pero de luego mejor que en el campo de concentración están esa es una realidad que no podemos no podemos negar decía Walter Benjamin que para los oprimidos el estado de excepción es la norma y eso es un tema que los que leáis el libro vais a dar cuenta que es así lo que describen Amaya Ángeles y Amalia en el libro es un estado de excepción es eso que no debería estar ocurriendo eso que debería ser excepcional ante una guerra nuclear o ante un desastre incalculable pero sin embargo la vida de estas personas es un estado de excepción permanente tan permanente que hay personas que pasan cuatro o cinco años esperando que su trámite pueda ir a algún lugar o que lo devuelvan o que al menos no lo dejen congelados en esa realidad yo ya les voy a dar la palabra a ellas porque son las las importantes aunque los importantes son los que están en los campos realmente pero bueno son las coautoras de este libro y quería hacerlo con las palabras os decía ese poeta tunecino que decía que Europa es la luz a pesar de sí misma os quería leer un poema de este hombre pero voy a contar la historia de este hombre porque es brutal este hombre vive en la costa de Túnez es pescador y hasta la crisis de 2015 de refugiados él recogía lo que le devolvía al mar en su playa y tenía lo que él llamaba el museo del Mediterráneo entonces ahí había pues anclas viejas restos de plástico lo que el mar le iba devolviendo en 2015 lo que el mar le empezó a devolver fueron cadáveres de las pateras que sundían y por lo tanto él empezó a recoger esos cadáveres y darles una sepultura digna los enterraba les rezaba y ha escrito cientos de poemas hay muy poquitos traducidos pero os voy a leer uno él se llama Monsen Lijibet y este poema se llama O Mamadú antes de dar la palabra a la maya Oh Mamadú estás varado boca abajo en nuestra tranquila playa mecido por los vientos por las olas de occidente en las orillas de la amistad y de la piedad Oh Mamadú has caído más muerto que vivo vas hacia otro destino del que no sabe tu mamá Oh Mamadú yo he rezado por ti con el sagrado Corán he realizado los rituales Bantús y hasta he leído el Nuevo Testamento para hacer llegar a Dios tu queja y nuestro tormento Oh Mamadú por lo menos esta noche dormirás en el viento de la tierra lejos del frío cerca de tus hermanos caídos Oh Mamadú dile a tu madre que has sido bien recibido y que hemos rezado para que seas bendecido y que si ella hubiera estado aquí habría rezado con nosotros por tu espíritu Oh Mamadú dile a tu Dios sea cual sea como el hombre sufre desconcertado lo duro que es este mundo para los pobres Arragas Oh Mamadú dile a tus compañeros que el mar no es un río que la felicidad no está en otra parte que Occidente es solo una quimera Arragas para quien no lo sepa es Agamben que es un teórico occidental le llama Nuda Vida queda muy bien es un término latino en el norte de África Arragas es Nuda Vida son los Arragas son los que tratan de pasar la frontera de Melilla son los que se suben a la patera son vidas no vidas son vidas absolutamente perdidas antes de empezar casi antes del cruce con las tres compañeras que han sido coautoras del libro hemos decidido pues hablar de los temas que nos parecían de algunos temas fundamentales Amaya que es doctora y que es la que provocó este libro al final porque como digo la lectura de sus textos en Facebook enfadada dolida cansada desde Kios a nosotros nos conmovieron y fue como bueno hay que hacer algo entre todas y armar esto y luego ya contaré cómo es como Amalia pero le voy a dar la palabra a Amaya le hemos pedido que bueno aparte de decir lo que ya considero oportuno nos interesaba entender las contradicciones del tema de la salud de los campos de concentración al final es una cosa un poco loca los campos sabéis que son gestionados o están a cargo de las fuerzas de seguridad griegas y por supuesto fuera esta Frontex nuestra gran fuerza fronteriza europea la gestión es DACNUR pero luego hay ONGs que dan servicios concretos en algunos temas en teoría el sistema de salud griego en caso de existir debería dar servicio a estos campos pero bueno nos interesa saber cómo funciona y cuáles son esas contradicciones como de fondo que fuiste y gracias por el esfuerzo de venir a ti y a ese mundo de la familia a todas bueno buenas tardes yo soy Amaya Ray y bueno ya me ha presentado Paco soy médico ahora estoy haciendo la residencia para ser médico de familia que de hecho gran parte de culpa de que estoy haciendo la residencia de medicina de familia la tiene Kios también porque fue en uno de los primeros viajes que hice a Kios cuando me di cuenta que realmente a mí me gustaba mucho la medicina de familia y la comunidad y el tratar a la persona no solo por la patología que tenía sino por todo lo que pasaba en su alrededor y que la salud es multidisciplinar no es solo una disciplina de cómo me encuentro yo o qué me ha pasado también tuvo parte de culpa Amalia que fue la médico de familia que me encontré allí y otra cua otra del libro y nada pues por la parte sanitaria que es un poco lo que hablas de la contradicción que genera que en un campo de concentración que han retenido a esos refugiados como tú bien dices no están refugiados ante nada porque no están refugiados de la lluvia no están refugiados de nada porque no tienen una casa y viven en tiendas de campaña es que realmente la atención sanitaria allí teóricamente la tiene que dar el gobierno griego es cierto que la isla de Kios es una isla que como isla ella misma también tiene un déficit a nivel de su propio sistema sanitario es decir que con los propios griegos que viven en esa isla pues hay muchas especialidades que evidentemente no tienen en la isla y que se tienen que hacer en la península en Grecia en Atenas y que ya de por sí es un sistema sanitario que es bastante precario entonces si a ese sistema sanitario le sumamos que tengan que atender a toda una población porque lo que hay allí no es un campo temporal igual en el inicio de los tiempos cuando llegaron aquí sí que la idea era que fuera un campo temporal en el cual se supone que fuera algo temporal para su paso para que los refugiados estuvieran refugiados en su camino pero ahora no es lo que es ahora es un campo asentado desde hace muchos años en el cual la gente como dice Paco se pasa cuatro y cinco años de su vida en este campo por tanto es un pueblo dentro de una isla es un pueblo de gente muy diversa de culturas muy diversas porque hay mucha gente que es de Irán de Irak de Somalia de muchas partes del mundo que también son absolutamente multiculturales y que están estancados en un campo en el cual tienen que sobrevivir y sostenerse de alguna manera con las pocas ayudas que le da el gobierno griego y con la nada delante porque realmente una de las cosas que más les aterra a ellos es esa pausa absoluta en la que está su vida porque hasta llegar allí han tenido una vida por las circunstancias que sea porque cada uno tiene una circunstancia diferente ya sea la guerra ya sea la pobreza yo siempre le decía que cualquier motivo era bueno si una persona se lanza al mar o se lanza a hacer ese viaje es porque la vida que tenía antes no era una vida porque ninguno de ellos quería tener la vida que estaba teniendo en el campo refugiados evidentemente entonces cualquiera de sus motivos hizo que llegaran hasta ese campo y en ese campo lo que reciben realmente es un asentamiento en el cual están encerrados no pueden avanzar hacia ningún sitio y están en pausa y en esa pausa es donde entra la salud evidentemente que yo siempre digo que muchas de las cosas que les pasaban eran salud física es decir hay muchas dolencias hay muchas patologías crónicas hay muchas emergencias que pueden pasar pero también es cierto que hay un ámbito muy amplio de salud mental realmente de cómo les afecta el estar parados en esas circunstancias en lo deplorables que son las circunstancias en las que están en que muchos de ellos vienen de circunstancias absolutamente normales como nosotros yo tengo amigos allí muchos de los traductores que han sido refugiados en ese campo que luego colaboran como voluntarios que vienen de una vida en la cual eran enfermeros eran informáticos vivían bien yo siempre hablando con alguno de ellos decían yo tenía una vida muy bonita allí a mí me gustaba mi ciudad además que era preciosa y yo no quería venir yo no tengo ningún interés en más que venir de vacaciones aquí pero si vengo aquí es porque realmente lo que tengo allí ya no está entonces esa parte de salud mental realmente es muy grande en los refugiados y yo bueno fui allí a colaborar realmente con la ONG para salvamento humanitario para darles un poquito de ayuda en lo que pudiera porque realmente allí vas un poco a ver en qué puedes ayudar y la atención realmente sanitaria que damos allí era un poco la de emergencias cuando llegan en el landing cómo poder ayudarles y luego cómo está montado allí el sistema de salud porque evidentemente como población necesitan un centro de salud igual que lo necesita cualquier población si tienen una población de 6.000, 7.000 que ha llegado a haber en el campo pues es como cualquier pueblo de 8.000 personas que necesita un centro de salud y que tiene a mucha gente que sí que es verdad que hay mucha población joven con lo cual se supone que no deberían tener muchas enfermedades pero hay mucha población también que es mayor hay muchos niños y las situaciones que se viven allí y en las condiciones en las que viven pues hace que haya muchos brotes de muchas enfermedades infecciosas de la piel entonces gestionar eso desde un centro de salud con muy pocos recursos realmente es muy complicado me había cogido unas pequeñas notas de realmente que como centro de salud allí atender a una población de 8.000 personas con los hándicaps que ya tiene aquello que son el idioma evidentemente porque hay miles de idiomas a traducción de tres traducciones simultáneas para intentar que entendamos qué es o cuál es la dolencia que tiene y luego los recursos que hay allí que realmente son mínimos una de las cosas que cuento en el libro y que se ve es lo de tener que dar las pastillas una a una porque no tenemos medicación para todos tener que poner los geles o los jarabes para los niños en la jeringa para que se llevaran la jeringa porque con una dosis bueno rezábamos para que con esa dosis estuviera suficiente y no fuera más y luego que es verdad que ahí la sanidad ahí mismo también está un poco deteriorada ya lo digo para ellos también por ejemplo hay cuatro ambulancias en la isla con cuatro ambulancias en toda una isla evidentemente la prioridad de que esa ambulancia venga al al campo pues es muy baja entonces bueno pues tienes que atender a cosas que de otra manera podrías hacerlo y una de las cosas que más me enfadaba a mí particularmente era el hecho de no poder o sea de decir es que estoy en Europa es que no estoy en mitad del Sáhara sin ningún recurso y no tengo nada y no sé cómo gestionar esto porque no tengo recursos es decir estoy en Europa es decir yo todo esto tendría que poder gestionarlo a toda esta gente por mucho que sean 7000 tendría que poder ayudarles y porque tengo recursos y porque un poquito más allá hacemos todas las operaciones o ver casos de pues eso de personas que de pequeñas nacieron con una malformación que ahora tienen 15 años y que es muy grave en ese momento y pensar que si hubieran nacido aquí hubieran sido operadas el primer mes de vida y sentir ese privilegio de darte cuenta que solo por haber nacido unos kilómetros más allá o más aquí yo tengo acceso a una cosa que ellos no tienen en base a nada a los papeles a que me digan tú eres de aquí y a que ellos les digan tú no eres de aquí los putos papeles digamos que los nombres básicamente un par de veces en el contexto una de las veces no sé si una de las historias que cuento pero con uno de los traductores que teníamos una relación y al final nos fuimos a cenar con él y una de esas escenas en las que se le olvida que vive en un campo de refugiados y que está con nosotros no sé qué y en uno de los momentos él dijo es que la única diferencia entre nosotros porque éramos tres no la enfermera otra médico entre nosotros y yo entre vosotros y yo es que yo no tengo papeles y es esa la única diferencia entre nosotros dos es que no tenía papeles porque el resto estábamos comiendo igual nos reíamos igual hablábamos de las mismas cosas teníamos la misma edad quiere decir los mismos proyectos el mismo futuro los mismos miedos todo pero él no tenía papeles y nosotros sí creíamos papeles era lo que nos diferenciaba y él iba a volver a quedarse en un campo de refugiados repetuo hasta que le dieran algo y nosotros seguiríamos teniendo una vida él tenía una nuda vida y vosotros tenéis una vida nombramos en el libro varias veces a María Zambrano cuando dice Amaya habla de estábamos en Europa María Zambrano decía que Europa habla de sí misma como si habrá dado un recuerdo no habla nunca del presente habla de lo que piensa que ha sido es una especie de contradicción permanente para ubicar antes de dar la palabra a Ángeles para que os hagáis una idea Europa lo que ha hecho es externalizar sus fronteras esto es lo que hemos hecho y Grecia ha externalizado también sus fronteras en realidad el problema de las personas migrantes que quieren llegar a Europa no está en Europa está en otros lugares el mito de que Europa está invadida de refugiados o de personas que quieren entrar a refugios se rompe cuando vemos cuántos hay en Turquía sabéis que tenemos un acuerdo por valor de 6.000 millones de euros con Turquía para externalizar nuestra frontera en Turquía hay 3,9 millones de personas que buscan refugio 3,9 millones a 31 de diciembre de 2019 serán más ahora de hecho la guarda fronteriza turca es muy efectiva y en el año 2019 capturó a 61.000 personas en la costa no estoy hablando de los que van por tierra sino 61.000 personas de las que van en la costa de esas fueron detenidas casi 5.000 muy cerquita de Kíos en la costa de Kíos la ruta griega el Mediterráneo tiene 3 rutas digamos o así lo divide la OIM la Organización Internacional la migración la ruta griega es la que más personas está recibiendo en este momento porque es la menos arriesgada en cuanto a riesgo mortal obviamente hay muertos todos los años pero donde menos hay en comparación con la ruta de Italia y Malta que es la que más muertos tiene y la de España que es la segunda con más muertos también porque os hagáis una idea Amaya decía la isla tiene problemas la isla de Kíos es una de las 5 islas griegas donde hay este tipo de campos de concentración es decir Grecia la Grecia Metrópoli también ha dicho pues externalizo lo llevo a islas es más fácil de manejar es más fácil que no salgan de ahí y entonces Kíos tiene una población de 55.000 habitantes y efectivamente cuando estuvo Amaya había 8.000 personas en el campo pero eso va creciendo todo el tiempo es brutal el incremento de cifras solamente para ubicarlo y que tengáis una idea entonces vamos a pasar con Ángeles Cabria no, por orden perdón Ángeles vamos a pasar con Amalia que dijimos que lo íbamos a hacer al revés perdón que he pistado yo vamos a pasar con Amalia Gómez Nadal que no voy a gustar de mi hermana no hay prevaricación en esto porque esto es una ruina a Amalia le hemos pedido un papel un poco complicado pero nos interesa mucho el tema de la invisibilidad es decir cuando estas mujeres van aquí también han estado en otros lugares y yo sé no sé tanto Amaya pero Amalia y Ángeles han estado en otros lugares del planeta y vuelven a este mundo visible al mundo europeo tienes que gestionar la no visibilidad de estas personas que están en los campos de concentración son personas que están dentro de Europa en teoría en nuestro territorio pero igual que los que están en los cites en los centros de entrenamiento de extranjeros los que están en Melilla y no los vemos o conseguimos no verlos o los vemos o no los vemos porque nos duele no sabemos entonces a Amalia le hemos pedido un poquito aparte de tenerla un rato con nosotros en esta presentación de las seis porque a las ocho no va a poder estar pues que nos nos hable un poquito de esto de cómo lo analiza ella buenas tardes Amalia hola buenas tardes hola Amaya hola Ángeles y hola a toda la vorágine yo lo primero de todo quería dar las gracias al colectivo de la vorágine por haber hecho realidad pues un una idea unas tardes en las que les enseñaba a mis hijos los escritos de Amaya y junto con mi hermano pues pensamos que no podía quedarse solamente la gente que te seguía en Facebook sino que tenía que ser algo más y enseguida te llamamos por teléfono y bueno Paco y la vorágine se encargaron de darle de darle un sentido y hacernos reflexionar un poquito más sobre esto bueno la verdad es que creo que me ha tocado un tema difícil ya lo he dicho y como pensaba que era muy difícil ayer que tenía tengo unos amigos por aquí de diferente condición de diferente comunidad autónoma y entonces les planteé esta misma pregunta que me planteó la vorágine ¿qué es para vosotros la invisibilidad bueno pues de los que no están de los refugiados de los que están y no vemos y bueno la conversación fue muy interesante tenía que haberla grabado y no lo hice al final acabamos hablando de economía y eso sería otro tema y no voy a entrar en ello y os voy a intentar hacer un poquito un resumen desde mi punto de vista de esta reunión de amigos de anoche que fue muy interesante entonces bueno lo primero que me planteé fue bueno qué significa ser invisible o sea qué significa si coges el diccionario ser invisible pues es la la facultad de no ver un objeto visible bajo una luz adecuada por cualquier observador esto qué quiere decir que si si tenemos objetos visibles en este caso personas o nuda vidas nudas vidas pues tendríamos varios aspectos por los cuales no son visibles ¿no? el aspecto del que está mirando el aspecto de la luz y el aspecto del propio objeto que está siendo visibilizado estoy metiendo un poco de rollo pero es que me lo he organizado un poco así para aclararme entonces claro lo primero que pensaba es bueno pues invisibilidad desde el punto de vista de nuestros gobernantes ¿no? o de nuestras instituciones en este caso Europa invisibilidad no solamente respecto a los a los migrantes sino también respecto a las propias poblaciones a nosotros que vivimos en los países en los países que forman la Unión Europea ¿no? esta invisibilidad hace que la mayoría de la gente que yo conozco pues no conozca la política que tenía la Unión Europea respecto a los migrantes es decir desconocemos y yo desconocía hasta que fui aquí cómo estaban pues los entresijos de las políticas por ejemplo los acuerdos con los países limítrofes externos de la Unión Europea que son absolutamente demigrantes y denunciables desconocemos lo que se ha gastado o qué significa exactamente tener a Frontex ¿no? la policía europea para la cual ahora hay muchísimo dinero más para hacerla más fuerte y tener nuestras fronteras mucho más cerradas esto es esto también hace que la población haga más invisible a estas personas porque no sabe lo que está pasando ¿qué más cosas? pues desde el punto de vista de la población de estos países de mí misma cuando yo fui aquí o cuando he ido a otros sitios yo sé que voy a volver a mi casa que voy a estar cómoda desde el momento que vuelvo a mi casa los migrantes para mí empiezan a ser invisibles pero para la población general que no tiene contacto pues pienso que lo estuvimos discutiendo mucho tiempo ayer pues nos molesta todo aquello que perturba nuestra vida y el ver una realidad de este tipo nos perturba nos molesta y la dejamos aparte para poder seguir viviendo ya no voy a entrar a juzgar lo que lo que significa todo eso y luego hay otra parte que yo creo que es incluso que forma parte del del mismo migrante es decir ser migrante indocumentado o ser migrante de un campo como como en el que hemos estado las tres ahora la sociedad que te recibe ya te hace invisible y tú mismo te haces un poco invisible porque no quieres molestar no quieres que te deporten no quieres que te destacar dentro de esto para poder conseguir el sueño de los papeles con lo cual te invisibilizas tú también a ti mismo no sé si me ha explicado bien o no me ha explicado y antes de terminar no quería dejar de decir que la invisibilidad no es solamente respecto a a los migrantes sino incluso bueno también a los migrantes que a los que tenemos al lado no dejo de pensar ahora en la situación que estamos viviendo en todo el mundo sobre el COVID pero nos planteamos por qué los barrios donde hay más migrantes los barrios del sur de nuestras poblaciones son los que tienen mayor mortalidad mayor número de COVID no nos lo planteamos los hacemos también invisibles porque solamente vemos el número y no vemos cuáles son las causas ni por qué están ahí y bueno y para terminar os quería quería terminar un poquito con la riqueza de nuestro lenguaje y algo que leí hace tiempo cuando estábamos preparando lo del libro que era referente al otro ¿no? otro simplemente otro es una persona diferente ¿no? distinta a nosotros ser el otro significa pues ya tiene unas connotaciones peores ¿no? es alguien distinto que puede ser peligroso que puede ser extraño pero ser lo otro implica la cosificación ¿no? o sea es considerar a las personas como objetos que es un poco la nuda vida que explicabas tú antes ¿no? o sea el despojar a las personas de su cualidad de humano de ser humano quitarles la dignidad y esto es lo que hacemos al hacerlos invisibles no sé si si me he explicado o no pero es lo que quería decir te has explicado perfectamente Naomi Klein decía en la doctrina del shock que no se lo habéis leído que el problema nunca es la violación de los derechos humanos claro que es un problema para la persona que se olvida sino las causas el por qué la violación de derechos humanos es tan impactante que se nos olvida el por qué se están violando las condiciones en el campo de Kios que es un ejemplo podría ser Lampedusa podría ser Melilla o podría ser Santander depende del contexto esa violación de derechos humanos es tan brutal quien se acerca a ella le impacta tanto que a veces se le confunde la vista y no es capaz de ver las causas el por qué el por qué está ocurriendo eso el qué intereses se mueven detrás o buscar un culpable que nos deje a nosotros indemnes la culpa es de los traficantes de carne los traficantes de seres humanos pero no vemos que los traficantes de seres humanos están aprovechando un mercado que tiene otras razones de fondo entonces eso es como bien importante como ha dicho Amaya Amaya antes ha dicho que las causas que llevaban a todas las personas a los migrantes que están en los campos son muy variadas que es otra invisibilidad de nuestro gobierno hacia nosotros para que no sepamos qué pasa porque uno huye de la guerra otro huye del hambre otro huye del cambio climático por ejemplo que lo estamos causando todos y otros huyen por supuesto por razones de género de raza de religión eso también nos lo hacen invisibles porque no conocemos tampoco las causas y lo que han causado esas causas en sus países de origen ya está lo relacionaría con el proyecto imperial europeo con la colonización yo creo que una de las cosas que decías tú y que era súper chula no que has dicho la visión que tenemos nosotros la luz y lo que aportan ellos yo creo que en la luz también entra mucho y es muy importante los medios de comunicación que al final esa luz que haría que veríamos mejor todo lo que les pasa a ellos está muy apagada porque realmente es un tema que no interesa es un tema que no se habla que cuando se habla se habla de una en un momento como siempre lo cogemos todo pero luego no nos informamos porque tampoco hay información sobre ello no es algo que interesa y porque estamos más cómodos sin informarnos estamos más cómodos yo me voy más tranquila a bañarme ahora cuando termino de hablar con vosotros si no estoy todo el día pensando en esto o sea y si lo hago yo imagínate o sea el resto de la población ¿no? Bueno vamos a leer la palabra Ángeles ahora sí Ángeles que te hemos hecho ahí un amago antes yo quería contar Ángeles la conocemos por muchos lados como amiga de este colectivo como activista dentro de Pasaje Seguro la vida hace estos juegos y entonces Ángeles termina en Kios pero además Ángeles escribe unos textos que nosotros no sabíamos que había escrito y que le manda a una amiga que es también coautora de este libro que no está aquí porque está presentando otro libro en Menorca que es Namedi Moral esta amiga de ella hace unas ilustraciones maravillosas que las tenéis incluidas en el libro al final este es como un regalo sorpresa son siete ilustraciones que además podéis preparar perfectamente para utilizarlas como postal o para curarlas y todo se va todo ese tejido sutil que nos une se va concretando ¿no? y entonces cuando le planteamos a Ángeles oye tenemos la idea de este libro ¿cómo lo ves? ah pues yo tengo unos textos y entonces aparecen los textos de Ángeles maravillosos en el que yo creo que a nosotros nos interesa mucho de sus textos la mirada de género una mirada muy importante porque además ya sabéis que en la violación de derechos humanos hay una acumulación ¿no? que los van violando primero por ser del sur después por ser del sur y no blanco después por ser del sur no blanco y mujer después por ser del sur no blanco y mujer homosexual o sea tú vas sumando categorías de la jerarquía de poder y eso es un acumulado brutal ¿no? pero a Ángeles le hemos querido preguntar un poquito sobre el tema la cooperación ¿no? hablábamos ayer con ella de cómo la cooperación internacional que una amiga nuestra decía que era el brazo amable de la violencia occidental es muy contradictoria lo ha sido siempre lo ha sido siempre en todo el planeta en el sur cuando ha actuado en los campos de Sudán o da igual o en Ecuador pero en este caso se da una paradoja muy peculiar ¿no? y es que es en nuestro territorio ¿no? hemos visto los casos muy espectaculares de los barcos de rescate sin tener sitio donde llegar luego utilizados políticamente para hacerse la foto luego nos olvidamos de esa gente que iba en el barco que pasó después con ella ¿no? porque llegaron a un puerto donde sea ¿no? a Malta o a Valencia y demás y se difuminan ¿no? es como si desaparecieran pero en el caso de los campos de concentración de los que estamos hablando es que hay una gestión colonial es ACNUR quien gestiona los campos es una agencia de Naciones Unidas para las situaciones de refugiados que por cierto ya sabéis es el principal financiador de esta agencia es Estados Unidos que es el mayor generador de refugiados del planeta pero luego hay ONGs europeas como Saludamiento Marítimo Humanitario u otras que actúan dentro de los campos o alrededor de los campos o en el entorno de esta historia entonces queríamos que nos contara un poco su mirada ella ha llegado hace poquito de Kios y bueno muchísimas gracias primero por estar ahí bueno muchas gracias Paco es un placer me da mucha pena no poder estar ahí como tenía previsto para estar ahí con todas las personas que estáis juntas y poder conocer en persona a Amalia y bueno con Amalia también tenemos un pendiente conocernos en persona pero yo también quiero empezar por agradecer a la vorágine y a quienes habéis plantado esta señuelita Amalia con esos escritos que pusieron en Facebook que inspiraron siempre es una cadena de inspiraciones en lo que se llega a producir algo como esto que ha surgido de una forma también bastante espontánea en el que nos hemos ido incorporando de estas formas como nos lleva la vida el flujo de la vida y luego también pues nada saludar también a la gente que está por ahí por el mundo en su lugar en su lugar en el mundo o en el lugar en el que le toca pasar esto a veces totalmente imprevisto como yo ahora mismo aquí en mi casa bueno y ahí pues me colocas también un reto de hablar de la cooperación que no es una materia ni baladín ni fácil de afrontar también por su bueno por su complejidad y su extensión pero por hablar un poco y por seguir un poco en la línea de lo que habéis estado hablando partiendo de estos campos de concentración no lugares ¿no? estos espacios realmente disuasorios sin existente y sin futuro donde la prioridad es sobrevivir ahí gobiernan unas instituciones que realmente ponen la vida de las personas en stand by ¿no? ¿quiénes son quienes están acogiendo protegiendo a estas personas y entre comillo las entidades de Naciones Unidas con sus múltiples recomendaciones no vinculantes para la Unión Europea o sus estados miembros que ya sabemos cómo las siguen ACNUR como dices Paco que ofrece realmente muchos estudios muchas estadísticas pero que dejó de proteger los derechos de las personas en busca de refugio hace ya décadas cuando decidió dar un giro y convertirse en líder de la ayuda humanitaria pero abandonó el objetivo para el que fue creado que era defender los derechos de las personas refugiadas y que se ha visto involucrada en muchas de las cuestiones además que fue creada para evitar como son las deportaciones y las devoluciones de personas contra su voluntad y también por los silencios en convivencia con las autoridades correspondientes en el campo de Vial con la municipalidad de Quíos para soportar que sigan habiendo esas montañas de basura y no se recojan y no haya transporte para las personas que habitan allí el Estado griego la Unión Europea es toda una cadena de silencios y de convivencia y bueno ahí también yo creo que los errores comienzan en el origen o sea para empezar nunca hubo un plan de cooperar con las entidades sociales locales y eso ha provocado siempre un rechazo y muchas suspicacias y esto en Quíos se ve claramente con las entidades que hay allí sobre todo las que son originarias de la isla de Quíos y las sospechas y la falta de confianza entre las autoridades del campo y estas organizaciones para que operen allí hay una cuestión ahí también que yo sí que la quiero abordar que es esto de que cuando hablamos de los refugiados o más bien de las personas en busca de refugio porque hay unos que están refugiados precisamente pues hablamos como si fuese un todo como si fuesen todos iguales muy encasillados además en ese papel de seres dependientes en los que se les ha colocado sin nada que aportar no hay nada que produzca de hecho más desolación y más desesperación que perdón que no te dejen hacer nada o sea ya no es que no quieras hacer nada que eso puede ser que no te dejen hacer nada en esta vida es algo que te coloca en la nada en ese no lugar y en este sentido no sabemos quiénes son estas personas no no le reconocemos tampoco en sus saberes ni en sus opiniones ni en las experiencias que traen y ahí pues considerando el gran déficit que hay en todos estos espacios de personas de profesionales para empezar si pensamos en todo el tema sociosanitario pero de todo tipo de personas que son capaces de hacer cosas para la comunidad están todas ahí están todas y no se les permite hacer nada esto es ofrecerles simplemente una ocupación como ha pasado por ejemplo en el caso de los traductores voluntarios hay unos traductores contratados por las entidades y hay otros traductores ahora voluntarios que nos cuentan que les ha dado la vida realmente o sea porque les ha dado un objetivo algo que hacer algo en que poder ayudar a los demás esto es lo que se les niega en general si creáramos unos espacios más autogestionados hay algunos campos por ejemplo en Lesbos el campo de PICPA que es lo lleva una organización que se llama Lesbos Solidarity pero en realidad está autogestionado por las personas que habitan en ese campo eso es otro mundo es una comunidad y eso es lo que les estamos negando con los no lugares entonces ¿cómo podemos involucrar a estas personas que me parece un aspecto esencial a darles vida en su propia vida en su autocuidado esto es una cuestión que hemos planteado también que se ha planteado en distintas ocasiones también con las ONGs con las que estamos y que no se lleva a cabo entre otras cosas por temor por temor y aquí paso un poco al papel de las ONGs que en todo este cuadro generan también y digamos que mantienen una actitud paternalista muy paternalista mantenemos en nuestra actuación una actuación muy paternalista hacia las personas y el temor de de las ONGs allí sobre todo las ONGs que están dentro de los de los campos de concentración a ser expulsadas a digamos quedarse fuera de del entorno este o a quedarse sin trabajo termina siendo un temor que condiciona la denuncia de las cuestiones que son realmente de flagrante delito y que se dan allá hay situaciones que vemos en el día a día esas a las que nos hemos ido acostumbrando digamos que si pasaran aquí saldrían todos los diarios pero no solo de aquí saldrían los diarios de la Unión Europea de Estados Unidos y de Australia pero como pasa ahí que es Europa como dice Amaya pues no no pasa nada porque no existen ¿no? entonces o sea la clínica de Vial debe ser un espacio de cuidado y de atención ¿no? para todas las personas que están allí pero el Estado griego el Ministerio de Salud las autoridades del campo faltan negligentemente y se benefician del trabajo de la ONG o sea tan limitada como está por las condiciones en las que se trabajan y por ese aspecto mal llamado tercermundista sin ningún motivo o sea estamos en Europa como dice Amaya y la falta de recursos la falta de higiene el basurero en el que viven las personas no se justifica bajo ningún concepto es una absoluta dejación de responsabilidad y es un enmascaramiento de la corrupción del negocio de los campos de concentración de la Unión Europea y eso hay que llamarlo por su nombre o sea ¿quién evalúa dónde va el presupuesto para la comida incomestible que prepara una contrata vinculada al sector más ultraderechista griego? ¿quién evalúa el sector de salud que discrimina flagrantemente a las personas en busca de reducción en el campo y en el hospital? ¿quién evalúa la falta de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y contra la violencia a las mujeres y de las personas LGTN? ¿quién evalúa la gestión y el trabajo de las propias ONGs? ¿quién? Pues me temo que nadie o en todo caso nadie fiable de mejorar las cosas con los resultados de esas evaluaciones porque la situación solo empeora yo estuve el año pasado en invierno y parte de la primavera algo más de tres meses y he vuelto ahora en la primavera y parte del verano dos meses y la situación solo ha empeorado o sea los habitantes de vial siguen enterrados en la basura las situaciones de la miseria la sarna ahora el impétido la tiña las mordeduras de ratas de escorpiones de culebras etcétera etcétera son una auténtica pandemia esto es la pandemia esto es la pandemia se arma la gran historia cuando se descubren los dos primeros casos de COVID no sabemos también hay una opacidad en la información tremenda ni siquiera sabemos exactamente el número de personas que hay ahí porque también la jungla ha ido aumentando o sea desde el año pasado a este se ha duplicado la población en el campo mundial como se ha duplicado en el campo de moria y como se ha duplicado en samos o sea ni siquiera tenemos una información que podamos dar datos exactos sobre esto pero o sea esta situación de que las personas sigan ahora mismo viviendo las mujeres siguen sin poder acceder a los métodos anticonceptivos y a la atención en salud sexual y reproductiva excepto una precaria atención al embarazo y así podríamos seguir o sea podríamos seguir toda la tarde pero yo creo que todas ya hemos dado suficientes ejemplos de lo que hay necesitamos realmente que desde todas las esquinas se denuncie alto y claro las condiciones inhumanas en las que viven las personas que son tan dignas de respeto y a sus derechos humanos como los somos nosotras que se diga alto y claro al engaño al que nos someten a la ciudadanía respecto a las políticas sobre inmigración y refugio que las ONGs que están cubriendo en la medida que pueden los agujeros del sistema que el sistema deja con total impunidad que esto se diga alto y claro y que se denuncie a las instituciones desde las ONGs corriendo los riesgos que haya que correr y pensando en las alternativas de dar una atención y un cuidado desde las esferas en las que podemos seguir denunciando el atropello a los derechos humanos y efectivamente van a seguir llegando y ya lo quiero dejar aquí pero por coger este dato de Amalia que decías de las personas que van llegando más cada vez por las cuestiones del cambio climático y de la misma forma que hemos visto que el cambio climático no se mejora con reducir las emisiones de carbono que lo que hay que eliminar son las actitudes depredadoras en las que estamos viviendo y consumiendo eso de la misma forma tenemos que mirar desde una forma estructural y esto es lo que tienen que hacer las ONGs que están allí dentro y fuera de los campos no vamos allí a poner tiritas pero estamos poniendo tiritas tenemos que dejar de poner tiritas al sistema y tenemos que cuestionar el sistema desde lo más profundo y desde allí además con la información de toda la ciudadanía es bueno voy a voy a dejarlo aquí porque también vamos a ver las opiniones de todas las y bueno porque vamos a gracias 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 clarísima clarísima la intervención estos días veíamos las imágenes en Melilla del centro de Melilla de la plaza de todos de Melilla no se las hay visto pero es absolutamente brutal es como imágenes de otro siglo y es territorio europeo sale de los telediarios y no pasa demasiado pero bueno como tú dices yo creo que hay que ponerlo en un entorno estructural porque si nos quedamos solamente con el dolor puntual que hay que atenderlo y hay que cuidar a los casos puntuales pero hay un tema estructural que es lo que al final permite que esto siga ocurriendo en Grecia en España en Turquía como decía Malia la subcontratación en Libia en Libia por ejemplo damos una cantidad de dinero brutal a los gualacostas libios sabiendo que hubiera los derechos humanos todos los días tienen subcontratadas empresas de mercenarios que manejan los campos de refugiados en Libia y lo paga la Unión Europea lo pagamos con nuestros impuestos todos los días a los derechos humanos pero pero no bueno hay informes que lo avisan pero pero poquito más vamos a abrir un pequeño espacio para intervenciones os explico un poquito como tenemos el cupo tan limitado por este bicho pues estas chicas tienen un doblete a las 8 vamos a presentar otra vez el libro entonces tenemos un ratito no mucho pero si abrimos el espacio si queréis hacer alguna pregunta aprovechar que están las tres de alguna manera aquí en este momento pues yo aprovecharía más que bueno si alguien quiere opinar puedo opinar pero aprovechar las que las tenemos aquí como para poder interpelarlas no sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo bueno yo quería rápidamente felicitaros porque me parece una obra que me gusta muchísimo a todos lados además porque yo para reconocer que me da mucha pereza leer más verbalidades de lo que está pasando con las mil antes pero me gusta mucho el formato y con pocas palabras porque el libro es breve pero decir muchísimas cosas y lo que es muy difícil entonces y sobre todo porque el libro es la denuncia yo creo que lo poco que podemos hacer pero yo creo que nuestra función principal aparte de las filitas que hemos hablado más veces es pues conocer lo que hay para poder denunciar y para que no sean tan invisibles y bueno con la verdad me decía que quería aprovechar para preguntaros respecto al tenderete de amanecer dorado a la puerta es muy fácil imaginar cuál es su motivo real pero sí que me da curiosidad saber cuál es el discurso oficial que ellos tienen para estar allí y que se les puede decir pues la que quiera no sé Ángeles que acabo de llegar de allí hace poquito o no sé ¿habéis escuchado? es que ya sé que es difícil pero sí estaba tratando o sea el discurso oficial del tenderete de amanecer dorado o sea cuál es el motivo de que les permitan estar ahí claro cómo se les permite estar ahí y cuál es el discurso de amanecer dorado bueno yo creo que el hecho de que les permitan estar ahí es supongo que basado en la expresión de la libertad de expresión de que están ahí y en principio no hacen nada pero no lo sé yo sé que está ahí la caseta y siempre la hemos visto cuando llegábamos al campo pero realmente tampoco es una cosa en la que hubiera un down igual Ángeles bueno esto se lleva haciendo la vista gorda desde el principio bueno en febrero pasado lo que pasó cuando se intentó bueno había ya un plan para construir unos centros de internamiento en el medio de la isla de Kios y en el medio de la isla de Lesbos y llegaron de hecho los barcos con todo el material y con las personas para empezar a construir estos centros en el medio de la nada o sea imaginaros si el campo se traslado de la ciudad de Kios a 10 kilómetros donde está al lado del pueblo de Jalquios si se lleva al medio de una isla agreste montañosa donde se cierren y ahí sí no se vuelve a escuchar más bueno cuando esto pasó hubo unos enfrentamientos la ultraderecha y la izquierda también todo el mundo porque esto encontra por distintos motivos obviamente pero en ese momento a Río Revuelto la ultraderecha castigó brutalmente o sea hubo incendios tanto en Lesbos como en Kios de dos hangares donde se guardaban útiles comida y demás para los perjuciados y salieron varias ONGs de hecho Médicos Sin Fronteras sale en febrero de la isla de Kios se han ido a Samos ahora están yendo organizaciones también a Leros COS de las que no hablamos pero también cada vez hay más refugiados en Leros y COS y estos a ver siguen ahí o sea es nadie ni los ven siquiera cuando tú llegas al campo de Vial están los furgones de la policía antidisturbios siempre preparados y aquellos casi como la caseta de los que están ahora vendiendo Coca-Cola y snacks para o sea no hay además hay fuerzas como sabemos con los que el catering los que llevan el catering y cobran una pasta por cada persona cada día que acaba tirándose porque no es comestible están vinculados al amanecer dorado quiero decir que no hace falta no hay ni discurso no hace falta Amalia no espera espera un momento un momento un momento un segundo un segundo es que la silencié yo antes porque se veía de fondo ¿es ahorita el paro activado? no sí espera espera está llegado reactiva tu audio debes tener un micrófono tachadito y a ver si lo puedes ¿ahora? ahora sí ahora perdona lo que digo que es curioso a mí me llamó muchísimo la atención las que estuvieran 24 horas o sea es que no descansan una sola hora a nosotras bueno a la enfermera que trabajó cuando estaba yo que trabajábamos juntas y a mí nos sorprendía que fuera la hora que fuera tres de la mañana dos de la mañana siempre nos increpaban pero lo que más me llamó la atención es que convención la población que ha dicho Ángeles que es la que está más cerca al campo es una población es una población que al inicio de llevar allí el campo incluso intentaba ayudar a las personas que salen a pasear les intentaron incluso a alguno dar algo de trabajo pero estas no personas de Amanecer Dorado convencieron a la población de que las aguas que utilizaban los migrantes y los refugiados y las aguas residuales estaban contaminando los campos y eso era el motivo de muchas de las enfermedades que estaban teniendo es algo súper cruel absolutamente increíble pero la gente se lo cree yo no sé si lo siguen creyendo o no Ángeles pero esto a mí me llamó muchísimo la atención y cambió la actitud radicalmente de la población es como ir minando es que no es que tu cosecha ha sido mala este año porque las aguas residuales de ellos van por debajo subterráneas y están contaminando tu campo de tomates o de lo que sea o de Mastic es el juego de la culpa que usamos aquí también para echar la culpa a la inmigración de que son los que expanden el COVID y la pobreza tiene la culpa la culpa es de ellos y por tanto si les culpabilizamos es mucho más fácil no considerarlos humanos porque como son culpables de mi desdicha pues es verdad que al final pasas de ellos y es como si no estuvieran en el rastreo de información que hicimos lo que vimos es que el impacto es mucho más tanto en la capital como en esta población cercana al campamento porque efectivamente el tema de hacer dorado y todos los partidos ahí en su satélite y los movimientos sí hacen un trabajo con la población local para minar esa confianza la última cosa que detectamos es que están acusando a los migrantes de asaltar iglesias que debe ser tú te levantas por la mañana y se puede asaltar una iglesia porque mola vamos una ermita de un pueblo pero claro hay ese tipo de mensajes que además los medios de comunicación reproducen y multiplican van a lo más profundo de la identidad de un pueblo dicen oye es que estos negros infames te están asaltando asaltando tu iglesia pues claro al final te están diciendo está tocando tus valores entonces claro lo que nosotros veíamos en los rastreos en las pocas historias que se publican en lo que pudimos traducir de riego y en algún reportero hay que decirlo un par de reporteras y reporteros vascos porque no hay mucho más escrito desde allá contaban como ese trabajo día a día tanto en la capital como en este pueblo es cotidiano de minar la confianza y convertirlo efectivamente en el enemigo de todo si los cultivos no funcionan es culpa de ellos si te roban es culpa de ellos la sanidad evidentemente el hospital no funciona porque ellos colapsan el hospital y por tanto no pueden atenderles a ellos bien y es culpa de todos los inmigrantes todo es culpa yo creo que no hay muchos movimientos no sé tú Ángeles si conoces pero sí que hay preguntaban si no hay nadie que contara este discurso es decir que haya un discurso más inclusivo con los inmigrantes yo sí que es verdad que la última vez que estuve estuvimos en un tipo de barbacoa o algo que hicimos a aire libre por los inmigrantes que realmente éramos cuatro contados y éramos de ONGs y los inmigrantes propios que habían venido pero éramos muy poquitos un poco con el discurso de las fronteras son las cicatrices de la tierra y en el que se ve alguna canción y tal pero yo no conozco no sé si tú Ángeles conoces pero hay muy pocos movimientos que en realidad son como siempre los mismos grupos pasa igual un poco como aquí al final siguen siendo los mismos grupos y siempre es la misma gente que conoces ya sabéis que además Grecia ha sido siempre muy comunista con lo cual tiene ahí una cantera también pero en general la isla de Kios vive muy a espaldas de la población refugiada es una de las islas más ricas también porque tiene su comercio de agrícola de los cítricos de la mastija y de todo o sea siempre siempre ha sido una de las islas que además es de las que menos ha sufrido la crisis económica cuando 2008 o 2009 o sea que también hay un poco y tú vas o sea de hecho hay una cuestión esta del cambio siempre que es como una cosa esquizofrénica casi de cuando sales o sea sales del campo de vial no sé en el verano cerca de la medianoche casi cada día y si vas a cenar a algo a tomar algo a la ciudad es como el golpe que te da esto es algo que a mí no podía hacerlo muchos días porque realmente era un shock demasiado es como cambiar de mundo en 20 minutos media hora que te toma llegar de un lugar al otro es vivir a espaldas realmente de esto allí los bares además como todo el verano no ha estado hasta ahora recientemente que identificaron los primeros casos de COVID nadie llevaba mascarillas los bares estaban petados y entonces veías esto y no sé era la verdad que un shock eso de estos dos mundos así en paralelo pero que no se cruzan bueno decía quería recordar introdujimos una frase de Manuel Reyes Mate no sé si lo habéis leído pero es uno de esos filósofos que debemos leer todas porque él ha analizado mucho que aprendimos de los campos de concentración de lo que se llama la ética posaos obviamente él concluye que no hemos aprendido nada pero un poco en línea con lo que ha escrito Amaya en alguno de los textos decía Reyes Mate se dice que el hombre es sujeto de derechos sobre todo de derechos humanos se hace un uso banal de la afirmación porque hablamos de la existencia de unos derechos humanos cuando en realidad no hay derechos humanos reconocidos pobre de aquel que vaya por el mundo sin más caudal que su dignidad de sujeto de derechos lo realmente importante son los papeles y no cualquier papel claro esto es es importante o sea también nos gustaría dejar al menos dicho que hay una trazabilidad o sea de dónde viene la persona y por qué viene se ha dejado claro que hay múltiples causas lo que ha dicho Ángeles es muy importante la diversidad o sea no meter en el mismo saco a todo el mundo y no hacer una masa homogénea y demás dos quitarle la etiqueta de refugiado nos parece importante incluso la de emigrante porque la etiqueta de emigrante o de refugiado te quita todas las otras categorías médico mujer no sé homosexual cantante todas las otras categorías que te hacen ser humano te las has quitado porque a partir de ahí solamente eres un migrante o un refugiado o una refugiada pero en esa trazabilidad no se nos puede ocurrir qué pasa con los que consiguen los papeles y sabemos los que son deportados los que son devueltos los que quedan en el limbo que dice Amaya durante 4, 5, 6 años en ese limbo extraño pero qué ocurre con los que consiguen los papeles porque se enfrentan al racismo estructural a la explotación laboral otros no obviamente a algunos les va bien pero son casos casi excepcionales aquí hemos tenido un par de personas que ya han conseguido establecerse y que tienen un reconocimiento incluso social por su trabajo pero son tan excepcionales que los tenemos que traer de ponente porque es como wow hay un ejemplo de éxito aquí entonces eso es realidad en nuestra ciudad de Santander tenemos un programa de acogida de refugiados que parte de ese acuerdo de la Unión Europea entonces hay ONGs que articulan la llegada de estos refugiados y están absolutamente al margen de la ciudad y de la comunidad no están y se les da curso de emprendedurismo para que sean emprendedores que es un poco surrealista pero se les da y las ONGs que trabajan con ellos un poco en la línea que decía Ángeles lo que quieren denunciar lo denuncian tomando un café con nosotros porque si lo denuncian le quitan los fondos no pueden seguir trabajando se pierden puestos de empleo entonces siempre es el posibilismo ¿qué hacemos? dejamos a esta gente tirada denunciamos esa es parte de la contradicción ¿cómo se pretende condenar a la gente y de todas las cosas? claro bueno esta es la jugada ¿y luego las necesitas? porque al final ¿no es la estructura? claro pero lo que hablábamos de la estructura lo necesitas como mano de obra lo necesitas como no lo necesitas como miembros de la comunidad ¿para que colaborar como todos? sí pero la estructura no lo ve así es decir desde que inventamos el capitalismo inventamos una forma de vida estas nudos de vida son útiles como mano de obra jornalero jornaleras en fin cuidadoras de hogar sin todos los derechos reconocidos etcétera etcétera pero no necesariamente los queremos integrados en nuestra sociedad ¿no? porque bueno porque no porque yo vuelvo a lo de los subhumanos porque en el fondo no son tan como nosotras ¿no? son diferentes quizá va por ahí bueno si os parece no sé si queréis decir alguna cosita más para ir cerrando para que puedan descansar antes de la próxima presentación gracias bueno vamos a antes del aplauso que voy a pedir para ellas y para lo mismo raro que lo está también quiero incluir el aplauso a Emanuel Jimeno que está por ahí con la mascarilla y comprando porque es quien ha diseñado el libro que le ha puesto amor y cuidado en cantidades industriales quien ha hecho esas infografías maravillosas para que veáis gráficamente la magnitud del desastre entonces intuyo a Ángeles Cabria Amalia Gómez Amalia y Raed y a Noemi Morales y a Manuel Jimeno un aplauso y como soy un poco cafre os había dicho que vamos a sí y además he puesto también vamos a terminar también con un poema de Mosen es duro pero es que es un tema duro entonces no no podemos terminar tampoco con demasiadas sonrisas se llama Los funerales de los arragues yo la primera vez que lo escuché me costó pero creo que es fundamental tu cabeza golpeaba contra las rocas ding ding empujada por las olas en el embarcadero ding ding seguía tu cuerpo blando ding ding desnudo como un recién nacido ding ding querías llegar a la tierra ding ding como antes los mamíferos ding ding pero ellos llegaron vivos ding ding y tú no ding ding ¿qué haces aquí mi pobre amigo? ding ding ¿qué haces aquí mi pobre hermano? ding ding ¿te traicionó el barco? ding ding o los traficantes de carne ding ding ¿cómo murieron los niños? ding ding en los brazos de sus madres ding ding observándose unos a otros ding ding bajo la mirada impasible de los apóstoles ding ding vuestra esperanza estaba en el norte ding ding vuestra esperanza estaba en los hombres ding ding pero madre naturaleza da muerte ding ding a los que tocan la manzana ding 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 así es ding mi pobre y valiente amigo ding esclavo eras ding esclavo sigues ding ding los conquistadores ding te hacen imposible ding cuerpo y mente ding naufragaron ding adiós a tu alma ding 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 la enésima víctima ding ding de una insensible modernidad ding ding y del homo sapien superfluo ding 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 muchísimas gracias aplausos 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 aplausos